Otro escándalo es este golpeteo del propio presidente hacia la corte, en donde ha dicho que están legislando, en donde ha dicho que va a exhibir a los jueces o juzgadores que están promoviendo amparos contra algunas de sus obras emblema. ¿Qué significa esto? Creo que esto hay que entenderlo en una lógica más amplia y en algún punto más simple. ¿Qué significa? Que cualquier decisión, cualquier crítica que vaya en contra de la agenda del gobierno no va a ser tolerada y va a ser combatida. Esto está clarísimo. Y me refiero a cualquier crítica que venga, ya sea de los otros poderes del Estado, el judicial, el legislativo, que el legislativo como está controlado, no ha tenido tantos enfrentamientos, obviamente con las oposiciones, pero también lo que digan los partidos políticos, lo que digan los organismos constitucionales autónomos, lo que digan la prensa, las organizaciones de la sociedad civil, todo va a ser combatido. Y sin embargo, creo que aquí la buena noticia es que justamente existen estos resortes y estos contrapesos que logran a través del derecho, a través de la vía legal, pues ir poniendo frenos o reparos a una serie de despropósitos que se han tomado desde el gobierno. A ver, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pues no era una cosa que tuviera que pasar desapercibida por el monto de las inversiones, por los compromisos asumidos, por los contratos firmados. Entonces, bueno, pues hay quien se siente justamente agraviado por haber tirado el aeropuerto, inclusive desde antes de que este gobierno llegara en funciones. Lo mismo la, por ejemplo, la ley de remuneraciones de los servidores públicos. Pues, a ver, es inconstitucional que te bajen el salario, pues no te pueden correr de una forma tan arbitraria, pues cómo no iba a haber un grupo de servidores públicos, pues de la burocracia que iba a reaccionar ante este tipo de decisiones. Y así como esas podemos citar un sinfín. Pero a ver, doctor, aquí el tema o uno de los temas centrales es el modo, creo yo, el modo como el presidente encara estos problemas. Efectivamente, cualquier gobierno defiende sus posturas, defiende sus proyectos, eso es normal. Claro. Pero el problema es la forma en que lo defiende y es una forma que violenta esto que conocemos como la división de poderes. Creo que ese es parte del problema. Sí, sin duda alguna, aquí es una cuestión en efecto de modos, porque bueno, obviamente desde que era presidente electo, hoy presidente en funciones, sabe que tiene una popularidad y un respaldo social muy alto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que independientemente de la política, de los recursos legales, está tratando de impulsar estas decisiones y de ganar opinión pública a través de los medios, ¿no? Y esto que en algún punto le ha resultado muy eficaz, ¿no? De las conferencias mañaneras. De las mañaneras. Entonces, creo que esa es la lógica. No solamente decir que los procesos vayan corriendo por los canales institucionales y legales que correspondan, sino tratar de generar una corriente de opinión permanentemente a favor de todas las decisiones que se toman. Y por supuesto, en esta lógica que el presidente todo lo ve en blanco y negro, o estás conmigo, o eres un adversario. Todo el tiempo hace referencia a esto de nuestros adversarios quisieran, o nuestros adversarios esto o lo otro. Entonces, es un estilo de polarización, de confrontación, que nada ayuda, ya no digamos, a la resolución de los conflictos de la política, sino a una satisfacción en términos de percepción pública de que alguna decisión se recombino, se rectificó, o se tomó en función de una lógica política correcta del gobierno, ¿no? A ver, sobre esto hay algunas voces que incluso son aplaudidas por los críticos de López Obrador. Me refiero específicamente a Porfirio Muñoz Ledo, un hombre que algunos criticaron, me parece a mí, de manera grosera, por su edad, por llegar al Congreso y luego ser el jefe de los diputados a una edad bastante considerable. Sin embargo, es de los pocos que le pone cierto equilibrio que defiende posiciones democráticas básicas. ¿Qué significa esto? Pues, yo creo que hay que aplaudir estas decisiones puntuales que ha hecho estos pronunciamientos puntuales de Porfirio Muñoz Ledo. Por ejemplo, el hecho de el acto este que hubo en la frontera después de que se pospuso, porque en realidad no se ha erradicado la amenaza de los aranceles, con este acuerdo migratorio, digamos, tan vergonzante para México, lo dijo muy bien Porfirio Muñoz Ledo, a ver, aquí no hay nada que celebrar, no hay nada que aplaudir, y el acto en sí mismo pues era un absurdo y una equivocación, como ahora también lo ha hecho con el asunto de la Ley Bonilla, en Baja California. Creo que en Porfirio Muñoz Ledo cabe esta cintura de hombre de estado, que mal que bien lleva generaciones enteras de entender muy bien la política, el cambio en la naturaleza de este régimen político mexicano, y es una voz que de alguna manera es muy sensata, producto de esta experiencia para algunas cosas, y por supuesto, en esta misma lógica de que estás completamente conmigo o estás contra mí, pues ahí hay gente que llama la atención, porque puede desentornar contra los deseos del presidente, pero me parece una voz, cuando se llega a pronunciar en ese tipo de circunstancias, muy sana. Habló incluso de que no vayamos a convertir la cuarta transformación, en una cuarta decepción, una cosa así. O sea, ya abiertamente en confrontación con la idea central de gobierno. Yo creo que está jugando muy bien este papel de un estadista y de un legislador que entiende muy bien que tiene que apoyar, por supuesto, desde el Congreso, muchas de las iniciativas del gobierno, pero que tampoco va a andar apoyando despropósitos o cosas que no tengan sentido y entendiendo muy bien la dignidad que debería de tener el Congreso, en algunos casos, para hacer un contrapeso a un ejecutivo voraz, ¿no? Un ejecutivo que no encuentra, que no quiere reconocer límites. Una pregunta que creo que va a ser compleja, desde la pregunta es compleja. ¿Esto de Porfirio Muñoz Ledo tiene que ver con el paso a la historia? Probablemente. Yo creo que aquí estamos hablando de dos personajes que les importan mucho. Exactamente. ¿Cómo van a ser? Por eso era la pregunta. ¿Cómo van a ser recordados? Evaluados en la historia. Pensemos que López Obrador es un personaje que vive y que recrea permanentemente a héroes, a próceres o a situaciones del pasado, pensando que el mismo encarnación de un prócer, de un caudillo y que está encabezando un movimiento que podría ser significativo en la historia de México. Y también Porfirio Muñoz Ledo, ya no le tocó ser presidente de la República, eso está clarísimo, pero es un hombre que ha entendido muy bien desde el partido, desde el Congreso, el Senado, la Cámara de Diputados, en fin, que ha vivido de manera muy importante la política y ahora tiene la oportunidad de hacer este cierre de su vida política y de ser recordado con un desempeño, digamos, muy honroso que corone una trayectoria política muy interesante. Claro. Gracias. 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 Gracias.